3 horas, bendiciones, Dios le bendiga, tiene usted, un gusto, ah mire aquí estoy transmitiendo y como me vio por la página Uy, él lo andaba siguiendo, le puse un mensaje, ojalá viniera a San Guillermo Mire y aquí estoy pues Y aquí está, y ahorita íbamos para la terminal Ya A dejar a una familia Y le digo yo, mire, vamos mejor a nuestro centro, le voy a saludar al pastor Es que me encanta, este, a mí me gusta mucho el evangelismo Ya Entonces me encanta como ustedes, yo he seguido Gracias He seguido lo que es su página y me gusta como evangelizan, la forma que ustedes se lo hacen Wow Y entonces, increíble, me encanta como trabajan para el Señor Qué bendición, hermana Es como de, así de, en frío ¿Dónde se congrega o no se congrega? Cómo no, sí, estamos ahí en un ministerio que se llama Torre Fuerte Torre Fuerte ¿De veras? Sí, ahí es, una misionera ¿A dónde están? Ahí están en la entrada, lo que pasa es que andamos una perrita No le dejan entrar Y no la dejan entrar A ver, se saca mi billetera Vamos a la puerta entonces, voy a decirle que me sirvan nomás por mí Que me sirvan nomás ya la mesa porque como me paré a lo mejor con esa que me fui Aquí afuerita, ¿cómo estás? Dios le bendiga, venga Muchas gracias Mire Tranquila, tranquila Dios le bendiga Ay, gracias, igualmente ¿Cuál es su nombre aquí? Salúdeme que estamos saludando a los hermanos Sí, mami, tengo un vivo, salud ¿Su nombre? Mi nombre es Rosita Hermana Rosita, ¿y ellas quiénes son? Ella es la niña pati Ella es la niña pati Ella es pastora ¿De veras? Dios le bendiga, un gusto ¿Pero ustedes no andan en la sana doctrina o sí? Cómo no Pero en la santidad externa, ¿qué pasó? Claro ¿Qué pasó? Claro que sí ¿Verdad, hermanos? Esther se atabió Esther fue llevada al palacio y fue llevada a Tavián Por supuesto, pero nosotros vivimos en la gracia del Nuevo Testamento Tenemos que vestir con pudor y modestia Así es Ese es el mandato para la iglesia Así es Pudor y modestia Sin pinturas, ¿no es cierto? Sin aro Sin pantalones Con pantalones Bueno Esa es la palabra, pues El apóstol Pablo El apóstol Pablo El apóstol Pedro Le predica a la iglesia Que la mujer vista con pudor y modestia Exacto Entonces, entonces tienen que aplicarlo Porque si cree la sana doctrina Tiene que ser completa Si no, no ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue el gozo? ¿O qué? Ya Sacamos una foto Digámosle al muchacho De verdad Tómale una foto Ayúdale Tómale una fotito Ayúdale ¿Quiere tomar una foto ella? Por favor Ya Ahí va a ayudarnos Gracias Gracias Entonces Sí, está bien Ah, que está sucia la cámara Entonces no sabía de la existencia Pero la palabra es la palabra, pues La palabra es la palabra La palabra del Señor Con amor se lo digo, ¿ya? Con amor No, yo voy a decir No, lo que pasa es que también Todo tiene como Bueno Yo no soy Por lo que yo he aprendido Tengo 31 años En los caminos de Dios Amén En estos 31 años Se hizo su bondad Su poder Es maravilla Sí No, si eso no tiene nada que ver Mire Dios Es amor Dios Es tremendo Dios Sí lo mira Mira más lo interno Lo mira, pero Lo de adentro ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale No Lo que sale del corazón Del corazón Porque es lo que está adentro Ok, pero mire, vamos Lo que la palabra El Señor Jesucristo Hablando de la Santidad Eterna Les dijo Hipócritas Limpia primero Lo de adentro del vaso Para que también Lo de afuera sea limpiado Exacto Pero ¿Cómo vamos a seguir Con la moda del mundo? Si la ropa La ropa que usa Una cristiana Tiene que ser diferente A la que usa el mundo ¿A qué me refiero? La vanidad No, y es también La intención Con la que se usa Sí Y también El tipo de ropa Que va a usar Claro Porque si pone usted Un pantalón Un apretado Una blusa descotada Y cosas Yo trabajo en el área de ventas Y mi trabajo Tengo que a veces Meter debajo de los carros A veces En serio Y en el área En el área De bienes y raíces Entonces Le toca A veces ando No ando ni así Pero usted ¿Está de acuerdo Con la palabra o no? Sí, claro Porque si no está de acuerdo Con la palabra Estamos en el problema Es la palabra Es la palabra Las dejo Porque me van a servir La comida ¿Le quedó bien la foto o no? No hemos venido viendo Que andaba buscando Dios me las bendiga Y que Ay, no sabía ¿Cuál? Pero ya pedí Para la próxima ¿Cómo se llama ya? Leslie Ay, no sabía Gracias Que les vaya lindo Dios bendiga Amén A meditar en la palabra Ya Gracias ¿Cómo se puso eso hermano? Se puso Se puso tremendo No, pero que ¿Cómo? Tengo que decirle ¿Verdad? Ay, santo Dios Aquí no hay excusa Dice el hermano Nelson Me puse nervioso Mira, estaba tiritando Haciendo Estaba hablando Diciéndole